¿Dónde se está estorbando ahí? ¿Cuánto? ¿Ahí va? Ya... ¡Una, dos, tres! ¡Señor Sousa! ¡Señor Sousa! ¡Póngase más allá! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Eh! ¡Ahí está! Con todos sus bondades, ¿no? Con todos sus balones, sus naves, sus naves, sus naves, sus naves, sus naves, sus naves. Dime, ¿la única medida de presentación va a ser esta? No. ¿Tenemos esta? Allá. Un ratito, por favor. De medio litro. ¿Es de medio? ¿Y este cuánto es? Este es de 200. Este es de 500 mililitros. Este es el ambiente de la oficina de Jefe Plata, del ingeniero Sumey. ¡Mucho gusto! ¡Bienvenido! ¡Muchísimas gracias! Asistente también de Jerez, de lo que es planta. Y acá hacemos las pruebas de calidad, en el laboratorio. También todos somos la capacidad de pesa gas, ¿no? Sí, es a gas. Y acá están las marmitas, acá tenemos los que... Vamos a tener, ahorita estamos en el mercado con tres sabores. Picante, salada, natural. Y vamos a tener otros sabores como, por ejemplo, queso, chimichurri, tocino, pizza y jabón. Queremos desarrollar tecnologías, sabemos cuándo son aptas y no aptas para dar alimentación, materia prima a las líneas de snaja y de aceite. Nosotros prácticamente en pocos años podemos sustituir eso. Con lo que se puede incluso pensar en esa torta, ya que en cierta manera puede reemplazar a la soya. Para inducir también a ver, esto es materia de un poco, quizá un poco más de investigación, para la preparación de la comida para los pesas. Sí, bueno, un poco que le voy adelantando. Ya hemos tenido ya conversaciones y vamos a tener ya convenios con la UNAD, con el IA y con el INEA, para desarrollar ciertas investigaciones. Por ejemplo, el INEA tiene, por ejemplo, una planta para lo que es alimento balanceado de peces. Y es un cuyo botella para lo que es alimento de pisigranja, el alimento que es caro. Entonces ahí tenemos ya prácticamente un sustituto de pente proteica. La molienda, de la molida, pasamos acá a la prensa. Esta es una prensa para hacer el prensado en frío. Estos son los tratadores capachos. Estos tienen una presión de 30 toneladas, en el cual hay una presión y comienza a salir aceite. El aceite está pintado de reposa acá y esto pasa al filtrado, que es ya en la parte de acabado. El filtrado de esto y pasa ya a los compartimentos para los desendetallados. Ahora nos encontramos aquí en el patenón, por una cuestión muy importante. La empresa de negocios, algo de usted, de lo dejo en la SAC, agradece nuevamente la presencia y todo citado de ustedes, porque no solamente regalza esta inauguración, lo que nos impuso esta empresa, sino que trae consigo también su buena vida y sus buenos deseos de éxito para esta empresa dedicada al grupo de este producto llamado SACALINCHI. Y por eso, la que dice en general, ha creído conveniente que haya una exposición para ampliar el conocimiento de todos ustedes invitados. Es por eso que vamos a invitar al doctor Sacha Barrio para la exposición Importancia del Consumo de Ácidos Grasos Esenciales, Omega 3, 6 y 9, y los beneficios en la alimentación diaria en los niños y adultos. Con ustedes, el doctor Sacha Barrio. Muy buenas, buenos días todavía. A mí es todo un honor estar aquí en Iquitos, en esta inauguración.